¿Saben que me di cuenta? ¿Qué? Que es buenísimo. Que vivo acelerada y enojada. Me está jodiendo. ¿Vos está? Ah, ya lo sabían. Pero está bueno darse con él. ¿Por qué estoy enojada? No se te ve enojada igual. ¿Por qué estoy acelerada? Parar y preguntarse, eso es un... ¡Logro increíble! ¡Aplausos! Porque nadie se amiga con sus miserias. O no, o si no, ¿por qué estoy tratando mal a esta persona? Eso le vendría bien a un par que no voy a nombrar.